1, 2, 3, 1, 2... Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía era flor de la vieja parroquia quien fue el gaucho que no la quería los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela en la reca que olía camines en el patio que olía diamelas con el alma te quiero pulpera y algún día tendrá que ser mía mientras llena la noche del barrio la guitarra de Santa Lucía la llevó un payador de la valle cuando el año cuarenta moría ya no alumbran tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía no volvieron los trompas de rosas a cantar levidanas y cielos en la reca de la pulpería los camines lloraban de celos y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río donde estás con tus ojos celestes oh pulpera que no fuiste mía como lloran por ti las guitarras las guitarras de Santa Lucía y entonces la llamada